El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Saludos, soy Diego Fernando Arias y estoy hoy contando historias. Es muy grato saber que al recorrer por las calles de nuestro municipio no hay una cuadra donde no nos encontremos una tejedora o una artesana. Hoy vamos a ingresar a la familia Montes Escobar para conocer una historia más de vida. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Hoy estamos en el sector de San Lucas, bajo Monserrate, en la casa de una mujer artesana que ha brindado la posibilidad que ingresemos a la sala de su hogar para conocer un poco más de su historia de vida y saber qué se teje detrás de un sombrero aguadeño. Ella es Aurora Escobar de Montes. Aurora, bienvenida al programa Tejiendo Historias y queremos que en este espacio, mientras vamos tejiendo este sombrero aguadeño, contemos a los televidentes que nos están viendo en este momento qué hay detrás de la historia de vida de Aurora Escobar. Y sé que Aurora nació en una vereda de nuestro municipio. Hablemos un poquitico de esa infancia de Aurora. Yo nací en Enzimadas. Yo viví toda la vida por allá. Y cuando, después que me casé, yo ya tenía mis hijos ya muy grandes, me vine para acá. Por acá me vine y nacieron los dos niños más pequeños. Y fueron siete hijos. De los siete hijos se me murieron dos niños y tengo cinco vivos. Y de los cinco son tres varones y dos niñas. Y pero todos ya tienen sus hogares. O sea que, muy probablemente, a punta del tejido en sombrero, muchos de esos hijos, diría que casi todos, lograron salir adelante. Y hoy que son adultos, logran ver en una mamá una mujer tejedora, artesana, que se ha dedicado a las labores del hogar y nunca ha dejado de tejer un sombrero aguadeño. Porque, vamos a hablar un poquitico, que pese a muchos inconvenientes, Aurora empezó, y me sorprendía yo, a la edad de los cuatro años a tejer. Ahora, ¿cómo es que una niña de cuatro años logra empezar o aprender a tejer? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que mi mamá siempre ha sido tejedora toda la vida. Y entonces, yo estando muy pequeñita, yo me le hacía un ladito y me ponía a observarle. Y entonces ya, por medio del trabajito de ella, entonces yo fui aprendiendo. Y entonces yo ya empecé a hacer sencillitas. Y cuando yo ya tenía los cuatro años, entonces yo ya empecé a tejer, que fui como a hacer las sencillitas en este es un plato, ¿cierto? Bueno, vamos a mostrar entonces. Esto es lo que tradicionalmente llamamos en nuestro municipio un plato. No es un plato de comer, sino un plato en Iraka. Y esto fue lo que usted aprendió a hacer inicialmente. Sí, yo aprendí, por ejemplo, cuando yo aprendí primero a hacer las sencillas, entonces este es el plato que mi mamá me entregaba, y entonces yo cogía y a hacer una sencillita. ¿Qué es una sencilla Aurora? Sí, una sencilla son dos pajitas que se alzan, ¿cierto? Por decir esta. Esta es una sencilla. Sí. Y entonces... O sea, solamente entre tejer con dos pajitas. Sí, tejer con dos pajitas y pasar una. Y entonces así fui yo aprendiendo. Entonces ya después que yo ya aprendí, ya empecé, que yo ya hacía la traba, el crecido, lo que se llama el plato, ¿cierto? Entonces ya a pesar de que uno saque el plato, ya esta es la copa. Ve, esta es una copa. Esta es una copa y aquí donde yo lo estoy tejiendo, esta ya es el ala, el terminado del sombrero. Sí, eso para todas las personas, inclusive hasta los turistas que también nos están viendo a través de las redes sociales en nuestro programa, que se den cuenta que cuando lucen un sombrero aguadeño, quizás que lo hacen con mucho orgullo, detrás de esos tejidos hay todo un proceso interesante que lleva a que muchas de nuestras tejedoras tengan que haber tenido un aprendizaje. Y propiamente aquí Aurora Escobar nos está demostrando que desde los cuatro años de edad empezó a interesarse por esa parte del tejido, porque tengo entendido que usted en el campo se dedicaba además del tejido a esa edad tan temprana a otras labores agrícolas, ¿no es cierto? Sí, claro. Cuando yo estaba pequeña, entonces a mí me tocaba, por ejemplo, colaborar a mamá en los sombreros, en el tejido. Fuera de eso nos tocaba irnos para el monte a tres chamesas, leña, cargar agua, porque es que anteriormente, no era como ahora, pues cierto, que viene agua del acueducto, anteriormente a uno le tocaba cargar el agua de una cañada, donde hay que hacer un nacimiento de agua, ¿cierto? Entonces ahí hacían un pozo, una batallita para uno lavar, y de ese pozo uno cargaba el agua para uno consumirla en el hogar. Y entonces ya, después que hacíamos toticas, esas cositas así en la casa, colaborándole a mamá, entonces ya nos poníamos a tejer, mamá y yo, porque pues fuimos tres hermanos, dos hermanitas, ve, si somos dos hermanas y un hermano, pero de las dos hermanas la que más tejía era yo, entonces yo era la que tejía con mi mamá, y entonces con el sombrerito, nosotras le colaborábamos a mi papá, para el sustento en el hogar también, porque como papá vivía pegaito de un fornalito, el fornalito no alcanzaba para el hogar, entonces a nosotras también nos tocaba colaborar. Y tengo entendido, y usted me lo dijo, que usted también se da a sus gusticos, y creo que de niña logró comprarse algo con la venta de algunos sombreros, ¿qué fue lo que usted se compró, qué recuerda? Cuando yo hice mis primeros sombreros, que ya los hacía, los empezaba y los terminaba, entonces yo me logré y me compré una tela, y una señora me hizo una batica, y entonces yo esa batica la disfruté mucho, y después de que a mí ya no me servía, la hermanita mía la terminó. Estamos aquí con Aurora Escobar, qué bonito saber que esta mujer artesana ha logrado día a día, mesa a mesa, año a año, empezar a rescatar esta labor del sombrero aguadeño, y que ha sido una madre con mucho empuje, mucho empeño, que ha logrado reconocer que el tejido en Iraca también es patrimonio de nuestro municipio. Ya regresamos aquí en Tejiendo Historias. Tejiendo Historias Continuamos acá con Aurora Escobar, que nos cuenta un poco más acerca de su historia de vida, y vamos a pasar a otra etapa importante de ese proceso de los ciclos vitales de una pareja, y es cuando Aurora, a sus 17 años de edad, se casa y empieza a constituir una familia, Aurora. Qué bonito saber que usted, aunque adquiere, digamos, otro rol, ya como esposa, como mujer, como madre de familia, no pierde esta tradición. ¿Cómo logra una mujer conservar esta tradición, pese a que adquiere otros roles en su vida, Aurora? Diego, es que lo que pasa es que esta tradición del sombrero siempre nos gusta canaguada, ¿cierto?, a todas las tejedoras. Y entonces, pues como yo lo aprendí desde muy pequeñita, entonces, pues mis hijos me dicen que yo no debo ya de tejer, ¿cierto?, porque pues que yo ya, hay veces que me duelen mucho las manos y todo. Y entonces, pues yo les digo que no, que ellos a mí, pues no son capaces de quitarme el tejido, porque es que a mí me gusta. Y yo digo que yo, si Dios quiere, desde que uno tenga vida, que el Señor le dé vida a uno y salud, pues entonces, ¿por qué no puede uno, cierto?, tejer el sombrero. Sí, y que sus hijos, muy probablemente, por interesarse por sus procesos de salud, quizás ven que a veces de pronto usted tiene sus criantos de salud y dice, mamá, bueno, no, ya usted ha tejido mucho toda su vida, quizás dedique ahora usted a descansar, ¿qué le hace usted seguir tejiendo los sombreros aguadeños? Dieguito, a mí me gusta, me gusta seguir con el sombrero y fuera de eso, pues que uno, el sombrerito, cualquier cosa de platica le deja a uno y entonces, usted sabe, Dieguito, que uno, las mujeres, pues siempre somos orgullosas, ¿cierto?, y nos gusta comprar muchas cositas, entonces, uno, pues para uno vivir diciéndole al esposo, oye, yo necesito alguna cosa, siendo que uno también puede trabajar y sabe hacer el sombrero, entonces, uno con este trabajito, uno compra muchas cositas también. Bueno, hay algo que se llama las finanzas familiares, y entre las finanzas familiares, algo que es muy importante es que uno satisface a Aurora, una necesidad es básica, ¿no es cierto?, o sea, compra a su mercado, los, paga los servicios públicos, quizás en algún momento también tiene que abastecerse de otras cosas que necesita el hogar. Sin embargo, Aurora también nos ha comentado que no solamente el hecho de que se venda un sombrero sería para vender, o perdón, para, pues ese dinero serviría para las necesidades básicas, sino que también a veces en el hogar, y ella me lo decía detrás de cámaras, que me pareció muy particular, es, los hombres dicen, bueno, se acabó la panela, se acabó el azúcar, y quizás vamos a comprar y reponer ese producto del mercado, pero cuando una mujer quiere comprarse, que aquí lo tengo, y voy a decirlo textualmente, aquí tengo, bueno, es que lo que pasa es que yo también, me dice Aurora, como mujer me antojo de maquillarme, me antojo de un perfume, de una crema de manos, de unos aritos, entonces, esto que yo vendo, del sombrero, también me sirve para eso. Contemos un poquitico de eso, Aurora. Ah, sí, Dieguito, sí, porque, por ejemplo, pues si yo, por ejemplo, le digo a mi esposo de que a mí se me acabó alguna cosita de esas de personal, pues él sí me las va a dar, ¿cierto?, pero él de pronto en el momento no tiene, y entonces yo con el sombrerito, yo me compro esas cositas, yo cojo y compro cositas, y es más, pues si uno llega y se antoja de cualquier cosita, uno sabiendo que uno tiene el trabajito, uno va y la compra, Dieguito. Exacto, y también reconocimos en la entrevista previa que en algún momento pues se venden los sombreros aquí, en el comercio, hay varias personas y varias empresas de aquí de Aguadas que compran los productos que hacen nuestras tejedoras, sin embargo, hay que valorar también otra cosa, y es que a veces nuestros familiares que están en otras ciudades de nuestro país, en este caso, Juan Carlos, su hijo, que estaba en la ciudad de Pereira, alguna vez, vamos a contar esa historia, alguna vez a él le preguntaron que si su mamá era tejedora, porque era de Aguadas, y entonces, ¿qué pasó con ese sombrero?, ¿cómo se empezó a dar un valor importante a ese sombrero que se comercializó, no solamente en el municipio, sino que se logró vender a otra persona fuera de Aguadas? No, Dieguito, ya lo que pasa es que Juan Carlos está en el ejército, él es soldado profesional, entonces él ahora está en el Cauca, y allá había un compañero de él, y el compañero de él vive en Pereira, y entonces, él una vez le dijo que si la mamá sabía tejer, el niño le dijo que sí, entonces él me dijo, mami, que le mandara un ajotico por el Face, que para él míralo, y entonces él lo miró el muchacho ese, y entonces le gustó el sombrero, le gustó pues la muestra del sombrero, y entonces ya le dijo a él que dígale a su mamá que me haga un sombrero, y entonces yo, Dieguito, cogí y me puse a hacer el sombrero, el niño me dijo, mami, ¿cuánto vale?, y yo le dije, no, cuando yo lo termine y lo lleve a arreglar ya a punto del muchacho ponérselo, entonces yo ya le digo, ¿cuánto vale?, entonces, Dieguito, yo cogí un sombrero de este blanco, porque es que este... Es distinto a este. Sí, Dieguito, vea, este es amarillo, Dieguito, porque este es arreglado con un líquido especial que le echan a esto. Y por eso queda de ese color. Y entonces queda de este color, pero entonces, Dieguito, yo también hago de este sombrero que hago para... Vamos a mostrar en las cámaras este otro sombrero, que algo que llama mucho la atención es que, aunque puede ser la misma tejedora que está diseñando dos sombreros, aparentemente, digamos, iguales para otras personas que no tienen como ese ojo milimétrico de saber la diferencia, si hay una diferencia muy marcada con ese sombrero, Aurora. Sí, Dieguito, porque es que este es blanco y entonces este es como amarillo, ¿cierto? Y entonces, Dieguito, entonces yo este sombrero lo hago y como yo soy socia de la cooperativa, entonces lo llevo a la cooperativa o lo vendo en la calle. Entonces yo arreglé, yo hice un sombrero de estos mismos, se lo llevé a don Diego y don Diego me lo arregló. Y entonces yo le pregunté a don Diego, don Diego, ¿cuánto vale?, ¿en cuánto yo puedo venderle el sombrero al muchacho? Y me dijo, ese sombrero vale 150. Y eso, pues, ¿qué es por acá? Si fuera, pues, para transportarlo más lejos, valdría más. Y entonces yo ya le mandé el sombrero al señor a Pereira y él me mandó 150 por el sombrero. Y usted, ¿qué sintió saber que se le da un valor tan importante, pues, a ese tejido que usted envió, a ese sombrero? Dieguito, pues, la verdad es que yo me sentí contenta porque, pues, acá para uno vender un sombrero a uno, ¿cierto?, se lo pagan en menos valor el sombrero. Entonces, ya un sombrero a uno arreglado. Si uno hace un sombrero y se lo venden a uno, pues, fuera de acá, va a valer más el sombrero. Claro, sí. Y aquí empezamos a ver que estos tejidos los valoran muchos, digamos, otros colombianos que están en otra parte de nuestro municipio y que el lucirlo y decir que es un sombrero aguadeño les da mucho realce. Aquí estamos con Aurora Escobar tejiendo su historia de vida y contando a los televidentes todo lo que hay detrás de esta mujer artesana. Aurora, hablemos también de esta mujer que tuvo más de cinco hijos y cómo los sacó adelante para que ellos hoy sean padres de familia, madres de familia y también tengan su propia historia de vida. Dieguito, pues, cuando yo tuve a mis hijos, fueron siete hijos. De los siete tengo dos niños muertos y cinco vivos, que fueron tres varones y dos niñas. Y Dieguito, pues, a mí me tocó siempre duro porque yo, Dieguito, pues, me tocaba tejer. Fuera de eso me tocaba, yo luché mucho con, así como con animalitos, con cerditos. En ese entonces, pues, nosotros vivíamos por allá en una finca y entonces en esa finca el patrón nos dio vaquita para que ordeñáramos. Entonces a mí me tocaba ir a traer la vaca para ordeñarla, después ir a encerrar. Me tocaba cargar agua y los animales, también haciendo el sombrero. Pero yo madrugaba, Dieguito, yo me levantaba a las cinco de la mañana y yo bregaba que me rindieran los destinos. Y tener siete hijos y me imagino que seguiditos, lograr que todos estuvieran organizados en la mañana, hacer todas esas labores agrícolas. ¿A qué horas entonces usted dedicaba a tejer, Aurora? Dieguito, pues, yo madrugaba, como le digo a usted, a las cinco de la mañana. Entonces yo me levantaba y uno cocinaba con mera leña. Entonces, pues, yo alistaba la leñita el día antes, chamisitas que no me amaneciera mojada para la leñita. Y entonces yo ajuntaba el fogón, alzaba las ollitas y ya cogía y ya me ponía, calentaba agüita y bañaba a los niños. Y ya seguía todos los destinos del día. Y por ahí a las tres de la tarde me sentaba a tejer. Entonces tejía por la tarde, parte de la noche un rato. Y por la mañana volvía a madrugar en hacer todos los oficios que me tocaban hacer, Dieguito. Y en todo este tiempo, como vemos aquí, hay algo muy importante y que quizás las tejedoras lo hacen de una manera mecánica. Pero que aquí queremos resaltarlo un poco. Y es que hoy tenemos en nuestro programa tres estilos, tres clases de entrecopas. De hecho, pesa un poquitico esta, porque vamos a mostrar en este momento a partir de un ejercicio, cómo tener entre las piernas este sombrero y esa antecopa también empieza a generar un cansancio en el cuerpo. Y vamos a comprobar verdaderamente qué es lo que hay detrás del peso. Aquí encontramos, si ustedes logran ver, una entrecopa que está hecha en cemento, que en algún momento la rescatamos de una de nuestras viviendas de aguadas y que por la forma que tiene la entrecopa quizás ha sido utilizada para hacer lo que llamamos las pavas. Aquí tenemos otra entrecopa, que esta es de Aurora y que ella tuvo que hacer un cambio, y eso lo vamos a explicar a continuación, un cambio muy particular, porque Aurora dijo, no, esta antecopa ya me pesa demasiado, me genera un cansancio en mis pies. Y hizo este préstamo con su mamá, la mamá Aurora, que también es tejedora, para poder que esta fuera más liviana. Vamos enseguida a una de las tiendas de aquí del sector del barrio, a través de un ejercicio. Vamos a colocar una pesa, cuánto pesa cada una de estas entrecopas, para que debemos conocer a los televidentes que no es tan fácil sentarse a tejer un sombrero aguadeño, porque detrás de eso hay un peso también que se carga. Miremos este ejercicio que realizamos en una de las tiendas del barrio. Nos encontramos en la tienda La Cava del señor Gabriel Castaño. Él nos permitió ingresar un poco aquí a su local comercial para demostrar a los televidentes el ejercicio que vamos a comprobar qué pasa con el cansancio que tienen muchas tejedoras cuando tienen que ya hacer el ala del sombrero y meter entre sus piernas estas entrecopas. Entonces, hoy vamos a tener estas tres entrecopas, a pesarlas y a mirar la diferencia que hay en cada una de ellas. Vamos a mirar esta primera, el peso que tiene. Y Aurora nos decía que esta es la última antecopa que está manejando. Y vamos a voltear aquí que tiene el peso en libras. Aproximadamente pesa esta primera antecopa un kilo. O sea que es una antecopa mucho más liviana y muy probablemente cuando esté haciendo el ala va a ser muy descansado para sus pies. Vamos a hacer ahora el ejercicio de la antecopa número 2, que muy probablemente pesa más y lógicamente genera un poco más de cansancio en sus pies. Si ustedes logran ver aquí en las pantallas, pesa aproximadamente 3 libras para que una tejedora esté durante varias horas del día. Con esta antecopa en sus pies tiene que tener de alguna manera mucha fortaleza entre sus piernas. Y vamos a hacer el ejercicio de esta otra antecopa, que es una antecopa más antigua de cemento que utilizaron en algún momento para hacer las pavas aguadeñas. Y miren la diferencia de estas. Estamos hablando un kilo, dos kilos, tres kilos, casi tres kilos y medio. ¿Cuántas tejedoras tuvieron que soportar el peso entre sus piernas de esos tres kilos y medio de esta antecopa para poder hacer muchos sombreros aguadeños? Gracias. 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 Después de haber hecho este ejercicio, considero que los mismos televidentes se pudieron dar cuenta que cada una de estas tres antecopas tienen un peso totalmente distinto. ¿Por qué Aurora decidió cambiar esta antecopa, que me imagino que en ella ha tejido muchos sombreros, por esta que es mucho más liviana? ¿Qué fue lo que pasó? Diego, vea, lo que pasa es que esta antecopa es muy pesada y como yo siempre he estado como muy enferma de los pies, entonces yo le dije a mi mamá que si ella me podía hacer el favor y me prestaba esta antecopita, porque entonces yo cojo y saco el plato y la copa y la dejo con una ventaja y entonces cuando yo ya hago el terminado, lo que es el ala, entonces ya lo pasó a esta antecopa, porque es que a Dieguito vea, esta antecopa es livianitica, tésela a Dieguito y verá. Bueno, sí, pesa totalmente menos que las otras dos. Yo quisiera, Aurora, que usted tomara esta antecopa, tus manos. Ay, Dieguito, Dios mío bendito. Si esta antecopa es pesada, por ejemplo, yo para, porque usted sabe, Dieguito vea, uno, por ejemplo, uno siempre tiene que apoyarla con las dos rodillas. Y usted tiene que hacer presión con los pies para poder mantener como el tejido allí sujeto entre sus piernas. Claro, Dieguito, porque si, por decir algo, yo pongo esta, esta antecopa acá, ¿cierto, Dieguito? Yo pongo esta antecopa, pero no le hago presión, sino que yo llego y la largo así, mire, Dieguito, al suelo se me iba a hacer, ¿cierto? Entonces uno, perdón, Dieguito, entonces uno, pues, por ejemplo, uno tiene que hacerle presión acá, a las rodillas, para uno poder sostener la antecopa. Y quizás terminando el día, Aurora, usted sin darse cuenta, usted va a sentir un dolor en sus rodillas. Usted me hablaba también que ha empezado a sentir un dolor en sus piernas, también quizás por la presión que va ejerciendo con antecopa. Claro, Dieguito, claro, uno, si, por ejemplo, uno se sienta todo el día, Dieguito, porque para uno sacarse una alita, uno tiene que esclavizarse todo el día tejiéndole. Claro, lógico, uno le toca parar y hacer lo que uno tenga que hacer, pero siempre la mayoría, uno ya en horas de la tarde, uno se sienta, pues, a esclavizarse hasta que uno se termine, el terminado del sombrero. Y entonces uno tiene que estar así en esta posición, ¿cierto? Con el sombrero ahí, haciéndole presión a la antecopa para sostener la antecopa. Y lógico, Dieguito, que uno se acuesta cansado de estar uno sentado y haciéndole presión a la antecopa para uno poder tejer, ¿cierto? Y quizás llegan nuestros familiares y le dicen a la tejedora en la noche, usted todo el día sentada, tejiendo un sombrero, usted no estuvo ni caminando, ni estuvo corriendo, ni haciendo ninguna actividad física de usted porque está cansada. Entonces, ya que le podemos decir a todas nuestras familiares que nos ven en este programa y que de pronto puedan empezar a ver que es que, aunque usted esté sentada tejiendo varias horas, también hay un desgaste en sus pies, ¿no? Claro, Dieguito, y no solo en los pies, Dieguito, uno se cansa la espalda, la vista, uno se cansa bastante y también, ¿cierto? También de la cabeza, o sea, la parte de atrás, porque uno al estar así agachado, Dieguito, uno se cansa. Y si uno está sentado tuitico el día, por decir, uno se sienta al mediodía y toda la tarde, Dieguito, uno se cuesta cansado, Dieguito, de los pies de uno estar ahí sentado. Y si es sacando un ala, como estoy yo en este momento, pues, Dieguito, todavía mucho más. Para todas las tejedoras, artesanas que nos embellecen con su bonita labor, unos tips importantes que deben tener en cuenta antes, durante y después de su jornada artesanal. Como permanecen tantos tiempos sentadas, es muy, muy importante que hagan estiramientos de todos sus miembros inferiores para que después no tengan problemas con el nervio siático o problemas de dolores y calabres. Les voy a mostrar algunos. Cada ejercicio debe demorarse aproximadamente 10 segundos y lo hacen en ambas piernas. Les voy a mostrar solo con una pierna, pero ya saben que lo hacen con las dos. Pueden hacerse incluso por parejas y que una de las compañeras le ayude a hacer esta antusión de la pierna. Es importante que lo hagan con un apoyo para que la pierna no se esfuerce más de lo necesario. Recuerden que durante la jornada es importante que cambie a tantas causas activas. Yo me voy a dar y repite estos ejercicios. En la noche se puede masajear con un poquito de aceite, antes de que se le acerque yo, con un aceite que tenga en la mano para que se pueda relajar y mejorar la circulación. Bueno, espero que me ayuden a estos tips para ser cada vez mejores y mejores. Yo quisiera que le explicáramos un poco también a los televidentes por qué a veces ustedes tienen que utilizar un trapo que está entre sus piernas también y que de pronto uno dice, bueno, ese trapo qué funcionalidad tiene para que esté debajo del sombrero. Bueno, Diego, lo que pasa es que, por ejemplo, pues nosotras las tejedoras sí podríamos tejer, pues cierto, sin nada de trapo, toalla, lo que sea, y uno poner no más que el sombrero, así no lo menos, pero no más. Pero lo que pasa, Diego, es que el frío de la paja del sombrero, Sí, la humedad del sombrero, la humedad, entonces siempre nos va a dar más dolores en los pies. Claro, antes pasara la pierna. Claro, Diego, por ejemplo, pues a mí me dicen que por lo que yo tan niña empecé a tejer, cierto, que entonces por eso yo hoy en día me mantengo con dolor en los pies y todo, pero yo, Diego, hace días que vengo con un dolorcito así en las piernas, y entonces yo, y entonces a mí por eso es que los hijos me dicen de que eso es debido de que yo, cierto, el tejido, el sombrero, y yo les digo, mijos, pero es que yo ya acaso me mantengo esclavizada trabajando el sombrero, pero siempre mamá teje, le digo, mijo, pero a mí me gusta, y entonces ellos me dicen, mami, pero es que usted ya no necesita tanto, y yo le digo, mijo, pues así no necesite, a mí me gusta tener la platica de cuenta mía, y entonces yo hasta que, mejor dicho, Dieguito, yo voy a morir trabajando. Bueno, qué bonito. Yo me he matado muchas veces en el gimnasio haciendo es que abductores, y abductores es con unas pesas y con unas bandas haciendo presión constantemente en las rodillas y en las piernas para que el músculo se fortalezca. Desde hoy yo creo que ya va a tener una pauta nueva, y es que de pronto ya no va a necesitar tener una pesa, sino que me podré comprar una antecopa de harto peso también, y hacer ejercicio muy probablemente también se fortalecen los músculos, pero también hay que hacer como esas pausas activas que es necesario para las tejedoras. Aquí estamos con Aurora Escobar tejiendo historias. Bueno, y para cerrar nuestro programa, agradecerle a Aurora por permitirnos ingresar a su casa, y como retribución a esa historia de vida que nos contó hoy a todos los excelentes aguadeños, queremos en nombre de Aurora, de la Corporación Tejedoras Virgen de la Loma, hacer entrega de este detalle, que espero en algún momento lo luzca, como un símbolo de gratitud, por permitirnos conocer un poco más atrás de su historia de vida, y quisiera que le diera un mensaje a los televidentes ya para cerrar, para que se siga conservando este legado del tejido en Irak. Pues, Diego, yo que les digo, lo que son todas las tejedoras, si tienen hijas, que les enseña a tejer, ¿cierto? Que no debemos de dejar de acabar el sombrero, que le enseñemos a los hijos a tejer, por ejemplo, las niñas, hasta los niños también, ¿cierto? Lo que pasa es que, pues, hoy en día, pues, casi no les gusta aprender. Por ejemplo, yo de las dos niñas, pues, la niña grande aprendió a tejer, la pequeña no, como que le gustó, por ahí echaba vueltas, pero a ella como que no le gustó. Pero mi mensaje es como, ¿cierto? Decirles que si tienen niñas, que les enseñe, que ellas que son también madres de familia, y que ellas que son tejedoras, que ellas saben que el sombrerito, uno con esto se benefician muchas cositas en el hogar. Y para las mismas niñas también les sirve, las mismas niñas aprender a tejer, para que ellas mismas con su trabajito del sombrero compren muchas cositas que ellas quieran utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, uno más que todo, la mujer, lo que más uno necesita es como las cositas personales, aceito personal y las cositas, porque las mujeres somos vanidosas, las mujeres somos vanidositas. Dieguito, y a usted, pues, muchas gracias, que el Señor lo proteja, y muchas gracias por el detalle. Bueno, Aurora, lo hacemos de todo corazón, de todo cariño. Gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en la casa, una mujer muy sencilla, humilde, trabajadora, que nos mostró en estos minutos todo lo que se puede hacer con tesón, y con mucho esmero y mucho esfuerzo. Muchas gracias, Aurora, y en retribución a todo ese esfuerzo que tiene esta mujer, esta artesana, aguadeña, no queremos dejar de lado, antes de terminar nuestro programa, hacer un homenaje muy especial a esta mujer que es tejedora y artesana de aguadas. Y lo vamos a hacer con la familia que se encuentra acá en la casa, y queremos que la familia ingrese aquí a la sala de la casa, porque la familia también le tiene un especial homenaje, para que usted sienta que aquí está recibiendo, porque usted muy pronto, Aurora, mire, hagámoslo acá. Bueno, aquí está, y aquí está su señora madre, estaba escondidita allí, y quiere hacer presencia, porque aquí quisimos reconocer en Aurora que ella está próxima a cumplir años, entonces, a través de su madre, su hija, su nieta, queremos cerrar nuestro programa comiéndonos este delicioso ponqué en homenaje a este cumpleaños de una artesana y tejedora aguadeñas. Nos vemos en nuestra próxima misión y esperamos que sigamos contando y tejiendo historias. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 El anterior programa fue una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!